Alrededor de las seis y media de la mañana, el pesquero La Polar encallaba en la zona conocida como Punta del Picón, en la costa oeste de la playa de Frejulf, en el Consejo de Navia. Los cinco tripulantes de la embarcación, que se dedicaba a la palangre de fondo, fueron rescatados por el helicóptero Elimer de Salvamento Marítimo y trasladados al Hospital de Jove de Gijón. Según los datos del Servicio de Atención Médica Urgente, uno de los tripulantes presentaba un traumatismo torácico severo. Por el momento, se desconoce en las causas del accidente. Bien, cayó aquí sobre un acantilado. Nosotros llegamos y nos dimos cuenta que el rescate de ellos era casi imposible a través de tierra y pidimos ayuda al salvamento marítimo. Vino el helicóptero de Gijón, de salvamento marítimo, y procedió al rescate, llevándose a los cinco tripulantes. Parece ser que había uno herido y lo llevaron a Gijón. Luego, poco después, estamos pendientes del barco, a ver si se podría hacer alguna maniobra para poder rescatarlo. Y estamos pendientes de salvamento marítimo, así se procede a traer un remolcador o algo para poder achicar el poco de gaso que debe tener ya el barco. ¿Cuánto tiempo duró el rescate? El rescate, activaron a bomberos sobre las siete de la mañana y a las siete y media estaba el helicóptero, ya estaba ya cogiendo a la gente y llevándola ya para Gijón. No sé si el helicóptero tuvo dificultades porque era casi de noche, de día. El helicóptero de salvamento marítimo puede volar por la noche y hacer rescates de noche. No es como el nuestro, que tenemos una dificultad que por la noche no podemos trabajar. El armador y expatrón mayor de Puerto de Vegas, Saturnino Álvarez, lamentaba esta mañana, una vez evacuada la tripulación, la falta de medios para efectuar el rescate del barco. Hay algo de mar. Para esta zona, complicado. Si podía ser, estos días estuvo un buen tiempo, pero hoy hay algo de mar y además esta punta de aquí tiene mucha bajería y bueno, en realidad es un poco complicado con la mar que hay. El rescate, ¿cómo lo ve el rescate del barco? Bueno, nada se puede decir que no se haga, echo de menos todo lo que tenemos viviendo a costa de nosotros, que no están aquí, remolcador de altura, pues el helicóptero es una coordinación de salvamento porque hay muchas cosas que pueden derivarse a posterior y yo no entiendo por qué no están aquí. Y el barco está perfectamente equipado, tiene medidas de socorro que saltan automáticamente en cuanto ocurre esto y aunque está ahí, pues la capela del barca, que es lógico porque es del barca, ¿no? Y ya sería el colmo, pero bueno, aquí se precisa un remolcador de altura para que, por quien corresponda y supongo que será el perito del seguro, tome una decisión al respecto. Pero no sé, yo no entiendo por qué tanta burocracia y tanta gente que vive a costa del salvamento marítimo, cuando hay un siniestro, que hay muy pocos en la mar, muy pocos, de esta envergadura, cuando hay un siniestro, ¿por qué no están aquí presentes? Porque por lo menos el barco podía tener un cabo dado, ¿sabes? Un helicóptero que bajara un buzo y yo he vivido experiencias no similares, pero muy parecidas y hay mucho que desear de los rescates. ¿Crees que el salvamento marítimo no está actuando bien? Para mí no, para nada. Primero tiene que haber unas personas ya en la mar y otra en tierra, coordinando lo que se debe de hacer y en coordinación con la casa aseguradora, por supuesto. Toda la tripulación bien, menos el patrón que está en un hospital con un golpe torácico y sabemos que, no sé, posiblemente va a ser intervenido, pero en principio bien. Los demás sin novedad. No sé si conoce la causa de que la embarcación hayan callado. No, la causa la sabrán los propios pescadores y marineros, no sabemos. El barco sabemos que salió de noche a las dos de la mañana para el palangre de fondo, aguas afuera a 12 millas. Bueno, sabemos que el estado de la mar afuera fue malo, posiblemente arribaría. Y bueno, pues puede haber un posible enganche de un cabo, una parada de motor, cualquier circunstancia que puede suceder. En el rumbo que trae para el puerto, pues se le para el motor aquí a media milla o menos y lo echa en un momento el viento, de afuera lo puede echar a la costa. Es lo que suponemos, pero claro, la realidad la sabe la tripulación y el patrón, por supuesto. Nosotros, yo soy mero espectador desde las 8 de la mañana, nada más. Cuando llegué al punto ya salía el helicóptero con ellos, cuando llegué aquí a este punto. Estábamos dos personas más y ya el helicóptero evacuaba. Ya llegaban los bomberos también, pero no nos vamos. Este no era de noche y nos encontramos con el barco aquí tumbado. Y el helicóptero sí, sé que pasó por encima de mi casa a las 8 de la mañana, 8 menos 20 aproximadamente, lo cual me pareció extraño. Salí a la costa y ya un amigo me llamó de que había pasado esto, porque una embarcación del puerto, del pueblo, estaba aquí afuera pescando. Había avisado, ya me vine aquí al punto y ya me encontré con esto. Y bueno, al principio, afortunadamente la tripulación bien y el barco, pues bueno, los pronósticos son feos. ¿Cómo ve el resgate, la posibilidad de rescatar el barco? Feos, mal. La marea lo va a echar más a tierra, el barco está inundado. Es un barco muy pesado, ya de por sí solo pesa 60 toneladas, más inundado de agua, difícil. Cabe la posibilidad de que un remocado de gran potencia lo pueda, si alguien le puede echar un cabo fuerte, lo pueda intentar aguantar para que no venga el barco más a tierra. Pero de todas maneras el barco creo que se va a hundir. Pues a lo mejor no, porque son barcos con muchos tanques estancos, que no sabemos cuántos puede tener vacíos, llenos de aire. Pero posiblemente si se echa más agua en la profunda también se puede hundir. Ahora, de que se hunda aquí o se hunda un poco más en otros sitios más favorables, pues el rescate va a ser difícil. El alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, señalaba esta mañana que las tareas de rescate del barco eran complicadas debido al estado de la mar. La situación es un poco de espera en base a cómo se comporta el mar y cómo se comporta en función de la subida de la plea mar, que me parece que es a las dos exactamente, según tengo entendido. Y quien en este momento lleva, como es la responsabilidad, el mando de todas las operaciones que se hacen con relación al rescate de la embarcación, pues es la capitanía, en este caso la capitanía de Avilés. La capitanía marítima estima que existe una enorme complicación y dificultad para hacer el rescate tal como están en este momento. Y en consecuencia, pues están a la espera de los movimientos tanto de la embarcación como del comportamiento del mar y de los bajos donde están en este momento embarrancados para poder hacer una actuación medianamente, vamos a decir, eficaz. Hay opiniones en ese terreno para decir que la situación no ofrece como mucha parte de optimismo, porque está, en fin, lo que antes decía, el barco, el agua ha entrado dentro, las bodegas están inundadas, etc. Y entonces el peso y los desniveles que tiene cada vez son más. Mi gestión en ese sentido ha sido en la dirección de apurar a que busquen alguna alternativa que, vamos a decir, vaya suavizando los daños que materialmente se van a producir en esta embarcación. Y nada, estoy hablando también con el seguro y realmente todos están en el mismo criterio, que el momento actual es muy complicado, que la marea está en este momento subiendo, que el comportamiento de la marea como tal y de las olas y esto, pues no facilita en absoluto la solución de destachar la embarcación y sacarla, que se conoce que es muy complicado, según lo que me dicen. El salvamento marítimo, insisto, tiene ahí una embarcación que está en contacto directamente con la capitanía y le está informando en todo momento de qué es lo que se puede hacer y, por consecuencia, pues el remolcador y cualquier otro tipo de actuación vendrá en el momento en que decidan que efectivamente tiene que eso. No obstante, viene ya hacia aquí para hacer el tema del bombeo del combustible. Bombeo del combustible que, bueno, pues es otra cuestión que también ofrece dificultades, pero que es uno de los objetivos dentro de toda esta operación del rescate de la embarcación. Solamente puedo decir eso porque, por más que le demos vuelta a esa última hora, el lugar donde está la embarcación, la evolución de todo el procedimiento que hasta este momento se tiene como dispositivo, está funcionando, pues en base a lo que se puede hacer. Si no se puede hacer nada, pues será solamente eso, ¿no? Estar informándolo, cómo está la embarcación directamente en contacto con la capitanía marítima y diciendo, pues al minuto lo que hay y cómo está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el estado de los tripulantes? Los estados de los tripulantes parece ser que, bueno, cuatro de ellos no tenían ningún tipo de lesión y el patrón, pues tenía una, parece ser una fisura en una de las costillas que se le incrustó a nivel pulmonar y, bueno, según no reviste una gravedad muy importante, pero suficiente como para tener una atención más específica hospitalaria, ¿no? que es en este momento donde está, está hospitalizado y está, vamos, tampoco con una gravedad, pero sí con un peligro. No, hay mucho mar, ¿no? Está muy difícil de sacar ahora, como está esto. La lancha va a desarmar al mar totalmente, porque el sitio donde está entre las rocas es peligroso. O sea, no sé, va a ser difícil de sacar, el rescate va a ser muy difícil. Además, la mar, yo creo que está aumentando, al ampliar la mar, la va a desarmar totalmente. Mal anortado, sí. Mal con fuerza, es peligroso. ¿La zona es peligrosa? Comentaba antes que había mucha arena en una zona, no sé. Sí, está todo arena. La zona esta de playa y la zona esta lleva arenao seis meses, ¿no? Toda la zona esta de aquí. La parte del oeste lleva arenao por lo menos seis meses, ya desde la primavera. Y, bueno, la zona esta es brava todo, es como rompe toda la playa. Zona peligrosa. O sea, siempre hay mar aquí. El director general de Interior y Inmigración, Salustiano García, y el gerente del 112 Asturias, César Álvarez Abello, visitaron la zona en la que esta mañana encalló el barco pesquero. A las ocho de esta tarde, los operarios preparaban las mangueras para la extracción del combustible de la embarcación. Se prevé que la operación de rescate de la nave continúe mañana sábado a partir de las ocho de la mañana. A las ocho de esta tarde, los operarios preparaban las mangueras para la extracción del combustible de la embarcación. A las ocho de esta tarde, los operarios preparaban las mangueras para la extracción del combustible de la embarcación. Gracias. Gracias.